Buenas a todos, otro día más en el canal de YouTube de farmaciasenante.com Al final le estoy cogiendo el gusto a esto de grabar vídeos Para los que no me conozcáis, soy Pablo Corvinos, farmacéutico comunitario en Farmaciasenante y hoy os vengo a presentar al Troven Plus Un complemento alimenticio que se utiliza para mejorar la salud de cartílagos, huesos y de tejido conectivo de las articulaciones Es decir, se utiliza sobre todo para el cuidado articular y el desgaste de las articulaciones Al Troven viene en formato cápsulas y en cuanto a sus ingredientes, los vamos a explicar ahora Por una parte contiene ingredientes regeneradores como la glucosamina, la chondroitina o el calcio de coral Y ya sabemos que esto es un combo ganador en este tipo de productos destinados a mejorar la salud y el funcionamiento de las articulaciones Pero la ventaja es que en este producto lo han combinado también con el MSM, el metilsulfonilmetano Un derivado del azufre con propiedades antiinflamatorias principalmente en lo referente a huesos y articulaciones Que la verdad que me ha gustado mucho esta sinergia Por otra parte, completa la fórmula de Al Troven Plus con ingredientes como la vitamina D3, la elecistina o los galactolípidos del escaramujo Que estos tienen propiedades antioxidantes Así como la vitamina C y minerales como el magnesio Ya que la vitamina C nos va a ayudar a la correcta formación del colágeno para el funcionamiento normal del cartílago Así que como vemos, sobre todo el efecto positivo que se consigue con la toma de Al Troven Plus Es debido principalmente a este aumento del propio poder de regeneración del organismo Sobre todo a nivel articular En cuanto a cómo tomarlo, en adulto la dosis recomendada es de 2 o 3 cápsulas diarias Preferiblemente con la comida E incluso si tenemos problemas para tragar Se podrían abrir las cápsulas y mezclar con el contenido directamente o con la comida Y hasta aquí el vídeo sobre Al Troven Plus Cualquier duda que tengáis podéis dejarla aquí abajo en los comentarios Y yo estaré encantado de responderosla Un abrazo muy grande de todo el equipo de Farmacia Senante Y hasta la próxima Y también recordaros que si queréis más información podréis acceder por aquí arriba ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!